la gran mayoría de las veces las oportunidades de nuestra vida no las vemos solo a toro pasado nos damos cuenta y si nos damos cuenta solo a toro pasado de aquellas oportunidades que aprovechamos cuántas otras no aprovechamos y a lo mejor lo fueron y no supimos verlas espantoso madre mía igual ya has conocido al hombre la mujer de tu vida no lo sabe igual estás delante estás sentado en un en una en una mina de diamante en un ahí no pero no sabes que debajo de ti hay diamante y hay un tesoro no es curioso creo que la gran mayoría de ese tipo de oportunidades no la reconocemos en el momento no somos conscientes de ella pero al construir algo después sobre esa base a la postre llegamos a darnos cuenta de ello y desde luego hay una hay una forma de actuar un impedimento vale a todo eso un impedimento que valga la redundancia nos impide nos impide aprovechar esas oportunidades y es el hecho de actuar desde la necesidad muchas veces no vemos esas oportunidades porque lo que estamos haciendo es actuar desde la necesidad desde lo que creemos que necesitamos cuando sin embargo las oportunidades se construyen poco a poco no nosotros sabemos lo que necesitamos pero realmente no sabemos lo que a la postre nos hará felices lo que a la postre nos dará todo ese beneficio tenemos una idea y tratamos de amoldar el mundo a esa idea pero a lo mejor eso no es lo beneficioso lo realmente beneficio el beneficio a lo mejor está en otro lugar no eso yo se lo digo mucho yo estoy muchos cursos y programas dentro mucho en programas de empleabilidad no mi grupo de desempleados no que les ayudo a encontrar trabajo y siempre me dicen es que necesito trabajar es que necesito porque de debida de contratar que necesito trabajar que me vale lo que sea necesito trabajar vamos a ver no enfoquéis la búsqueda de empleo desde la necesidad de trabajar porque puesta a necesitar trabajar todo el mundo necesita trabajar eso no os diferencia a los demás la gente no os va a contratar por vuestra necesidad de trabajar la gente las empresas van a contratar por sus propias necesidades de tener a alguien que le resuelva un problema entonces actuar desde tu necesidad te convierte irremediablemente en egoísta y egocéntrico te cierra y te centra en tus necesidades en tu propia visión del mundo acotada estrecha y te impide ver oportunidades fíjate que qué interesante si queremos ver oportunidades debemos de alguna manera salir de ese enfoque tan cerrado basado en las necesidades trascender las necesidades y enfocar la vida desde la la lo que se suele decir la abundancia no la las oportunidades el crecimiento la cuestión no está como te puedo decir en atender tus propias necesidades tus propias necesidades no vienen antes que la resolución de los problemas por los que otros se van a sentir satisfechos y de dónde te van a surgir las oportunidades las oportunidades